Nos regala un par de comentarios, una sobre este informe que se aprueba, un desgloso muy breve, y dos sobre el anuncio de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum acerca de esta intención de incrementar los programas sociales, dos particularmente. Gracias, este informe fue breve ya que dijimos que en agosto se va a ampliar la información sobre el trabajo de la Comisión de Bienestar, integraremos todas las opiniones de los diputados, nosotros mandaremos una información inicial y ellos tendrán que ampliar la información. Esta comisión siempre se ha destacado por integrar cada uno de los posicionamientos de la información de los diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Lo vamos a celebrar en agosto, ustedes ya tendrán la información. Y bueno, tocante a la nueva, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos gran contento, estamos muy felices de que ya haya sido la presidenta electa, próxima presidenta ya de la República, y también contentos de estos nuevos programas de bienestar que ella va a integrar. Esperemos que se integren en los dictámenes que ya están en esta comisión. Los dos temas que ella tocó fue el de 60 a 64 años, para que las mujeres tengan una pensión. Y también el otro punto es de la beca de inicio que tenía aquí en la Ciudad de México, que ahora lo va a hacer a nivel nacional. Nosotros con todo gusto lo aprobaríamos. No sabemos que depara el siguiente año legislativo quien estará presidiendo esta comisión, pero esperamos que los integrantes de esta comisión lo aprueben sin duda alguna, ya que va a beneficiar y disminuir la pobreza que hay en nuestro país, que significativamente se ha disminuido en este sexenio del presidente de la República, y queremos que siga disminuyendo año con año, y estamos muy interesados de que estas dos propuestas sean integradas en el cuerpo de los proyectos de dictamen que ya están acá. Diputada, ayer en su mensaje la doctora Claudia mencionaba que iba a buscar que se hiciera parlamento abierto, incluso antes de septiembre de la nueva legislatura. ¿Tendrán ustedes algún mensaje o algún llamado a hacer estos parlamentos? Ayer ella hizo ese comentario, sin duda alguna para eso estamos los legisladores, para hacer estos parlamentos y que toda la gente se entere de cómo va el cuerpo de estos dictámenes, que se va a integrar, que se necesita, vamos a entrar a la discusión de todos los dictámenes que hay, no sólo de estos dos temas importantes que tocó la doctora en el caso de bienestar, que se abra el parlamento y que empecemos a trabajar hasta que termine esta 65ª legislatura, hasta el último momento. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias.